Se conmemora hoy 70 años de la guerra de Corea, donde los soldados de Colombia mostraron su gallardía y su valentía. Dejaron en alto el nombre del soldado colombiano. Justo hoy, la 5ª Brigada, sus soldados, han tributado un sentido homenaje a estos soldados colombianos que estuvieron hace 70 años en la guerra de Corea. A nuestros héroes que participaron en la guerra de Corea. En nombre de los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que integra la 5ª Brigada, quiero dar un saludo de reconocimiento a esos héroes que participaron en la guerra de Corea. Los soldados colombianos participaron en esa guerra alistados en el Batallón Colombia. Tenemos algunas imágenes de quienes participaron en ella que son de este territorio santandereano. A ustedes, héroes de carne y hueso, quiero dar las gracias por haber dejado en alto el nombre del soldado colombiano en tierras extranjeras. A todos ustedes son y serán un ejemplo para estas y futuras generaciones. Por Barranca Bermeja se destaca la participación o enlistamiento mejor de Julio Mejía López, quien ha sido un reconocido periodista, un veterinario periodista de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio, incluso en los años 70 secretario de gobierno de la administración de Barranca Bermeja. Y también de Don Austorio II Garay, que ha fallecido este último. Yo me llamo José Aristóbulo Converso. Mi nombre es Luis Alberto Ríos. Yo me llamo Carlos Miguel Martínez Rueda. Me llamo José Reyes Mojica Ángel. Viajé a la península coreana. Fui herido en combate. Estuve prisionero unas horas, pero logré escaparme gracias a la artillería americana. ¡De la causa! ¡Audo! Con esta nota periodística, enlace noticias, ha querido recordar lo que fue esta participación de Colombia en la guerra de Corea en el batallón Colombia, pero también la participación de ciudadanos de Barranca Bermeja que estuvieron en esa guerra. Buenas tardes.